Hola chicos y chicos Hola chicos y chicos de youtube Hoy usamos un nuevo video Y como vieron en el titulo Hoy voy a abrir una caja misteriosa Les voy a contar la realidad de esto Porque bueno, para todos los haters Que me van a decir seguro que estoy mintiendo Como siempre Yo cuando tenés un canal de youtube Y tenés determinada cantidad de seguidores Te llaman páginas para Para mandarte cosas y vos hacerle promoción A mi me llamó una de esas páginas Que se llama New Chick Yo llevo propaganda en realidad a las cosas que de verdad Son buenas Y esa página es muy buena en serio, se llama New Chick Y yo pedí varias cosas A esa página Para mostrarlas Ah bueno, acá les dejo la cuenta de Instagram De paso, de New Chick La página se llama New Chick Y pedí como 10 cosas más o menos Y hoy me llegó una de esas cosas Literalmente es una caja misteriosa En serio Porque ni yo sé lo que hay Porque no me acuerdo lo que hay Porque no dice lo que hay Entonces no sé lo que hay Pero lo voy a abrir para un video Porque en serio no sé lo que hay yo No lo abrí Lo dejé para un video Así que voy a abrirlo Ya me imagino una de las cosas Que puede llegar a ser Pero no estoy segura O sea que la caja misteriosa Es para todos Yo tampoco sé Ahí quiero saber Bueno, tiene otra caja Sí, ya sé lo que es Es un kit de uñas Hermoso Cartícula Cartícula Bueno, no soy experta, ¿no? Bueno, muy bien no me sale Me muero Ya sé lo que es Soy muerta Miren Muerta Muerta al instante Morí chicos, morí Miren esto ¿Qué viene acá para? No, no, no Tremendo Miren esto Vamos a flotar estas cosas Miren esto Un montón de No No Tremendo Miren Miren que Estas paletas Me las acuerdo Son paletitas Minis de maquillaje Estas Bueno, esto es para cutícula Ay, no, no, no Ay, miren todo lo que tengo Bueno, dos limas Que liman súper bien Porque ya las estoy viendo Tienen demasiadas cosas Miren todo esto Glitters Por acá Palitos Por acá Más Linas Limas Limas Este pincelito Ah, ya sé para qué es este pincelito Este pincel es para Para, ¿cómo se llama? Para poner Acá me vino este coso que Tanto quiero Soy una estúpida Soy muy estúpida Mi vida es un fail No entiendo lo que hago Soy una pelota Perdón por la palabra Pero me quiero morir Desperdicié mucho producto Y ahora me quiero morir Yo quería probar No sé qué es esto Pero bueno ahora Ahora voy a probar Y ahora Tengo toda la mano sucia Ahí lo echamos Y lo cerramos Y me lavo las manos Es que ya vuelvo Ya vuelvo Ya vuelvo Es una pasadita Me limpio las manitas No pasa nada Listo Todo solucionado Acá viene este coso Que está buenísimo Es el de que ustedes Lo recargan con Quitasmalte Muero Ay no, 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 no Me morí con esto Estoy muerta chicos No Miren más cosas Está bueno Esto de acá Ya voy a ver Yo no soy experta Lo pedí porque me gustó El coso este Acá viene otra A ver Glitters What is this Tengo miedo Si me corto O sea Las paletas de manchaje Obviamente No sé qué es Pero esto por ejemplo ¿Qué es Esta máquina negra? Miren acá Qué rico El color Es hermoso Este labial Acá vienen Todas las uñas Pautizas Y acá viene Este producto Vamos a ver Otro producto Que no sé Qué es Es el mismo Del otro El polvito Ah Acá tengo otro Bueno Vienen estas cosas Que No Muero Ya sé Qué es esto No Pero Viene un limpiador No Me tiré Eso para las uñas Yo pues Soy experta Porque veo Videos Me hace falta La maquinita Esa Para hacer Mi Semi Permarente Esto Es lo más lindo Que me pasó En la vida Esto ustedes Se lo ponen acá Y sacan esto Y con una pastita Que no sé Dónde estará Y con un pincel Después con la pastita Se la pasan Se la alargan Se la ponen La cosa De ser mi permanente Pero no soy experta Como para hacer Estas cosas ¿Entienden? Tengo que tener cuidado Porque hay cosas Que tengo que saber Qué es Pero bueno Estoy emocionadísima Acá viene como Para probar Acá bueno Las uñas Falsas Que esto Si lo voy a usar Seguro Todo lo voy a usar Estos glitter Son lo más Bueno No los voy a abrir Porque voy a hacer Alto en chastre Pero estos glitter Vienen más Estos glitter Acá Otro día Voy a hacer video Usando todo esto Pero tengo que Preguntarle A mi mamá Que ella es la que sabe Más de Todo esto Esto para que era No me acuerdo Me acordaba yo Estas limas Son lo más Súper bien Porque son súper De las doritas Sacar de todo el exceso Y esto también Obviamente Me encantó Y esto Estas paletas Son muy buenas Son para pintarte Y alguno Este pincel Seguramente Sea para pintar No, no No creo Pinta un montón Pinta un montón Realmente Hermosa Ya quiero Trabajar ahora Me Me llega algo De uñas Me llega algo De maquillaje Si lo que sea Me quiero Poner a trabajar De eso Ahora quiero ser La que hace Las uñas Si me hubiese Llego todo De maquillaje Quise hacer Maquilladora Yo la verdad Soy terrible Acá Unas transparentes Que para algo Servirán Esto ya sé Lo que es Pero Me lo arranco Uno Y la uña Te queda acá Y acá Ustedes lo que sea En realidad Es bueno Como míos Están chiquititos Digamos En lo chiquito Pero una vez Ustedes se lo aprietan Acá Ustedes después Con la El polio Esto tiene que ser Como un gel No sé cómo Explicar Que se lo van Alargando La uña Se lo van Pintando Como por acá Se lo van Alargando Es algo así Les gustaron No sé Cómo explicarlo ¿No? Bueno Esto lo sacan Esa para ver Las medidas Esto Ustedes se lo ponen Así A la que Les hacen las uñas Y la persona Ve Cuánto largo Lo querés Y de cuatro De tres De cuánto lo querés Pero bueno Ahora no lo voy a usar Así que Bueno La verdad Me encantaron Todas las cosas Estas Y bueno Vienen muchísimos Glitters Estoy fascinada Aparen que Me voy a comer Una tuxta De la felicidad Así que Son buenísimos Ahora voy a pegar Esto No sé pintar Muy bien Hermosa Como siempre Lo bueno Es que se siga Súper rápido Y es como Que se queda mate Así que Me encantaron Todos los productos Las cositas Por esto Es ese acrílico Que se ponen Con esta cosa Supuestamente ¿No? Bueno Les mando un saludo No Les ha encantado El video Me va a encantar Todas las cosas Les puedo averiguar Bien Cómo hay que usar Cada cosa Esto Yo sé para qué es Bueno Y les mando un beso Mátenme Mátenme Mátenme